¿En el disco de Cirilo? ¿En el disco de Cirilo? Oh, pero en el disco de Cirilo... Hasta luego, como Facuán no me ayudas, ¿eh? Viejito ¿Dónde está el Mutti? ¿Dónde mierda está el Mutti? ¡Halo! ¡Halo, guapo! Hola, ¿cómo estás? Aquí estás, hermoso. ¡Nada, tranqui! ¿Dónde están las cosas? ¿Vamos? No, Mutti, ¿qué fue? ¿Dónde estás, pelado? ¿Qué haces? ¿Qué haces de ti? Mi jato ¿Me extrañas? ¡Eh! Ven, pues, pa' vernos ¡Oh, Mutti! Me sorprendió que se quedaran juntos, weón! Están jugando de res, ¿no? Puta, ¿por qué te sorprendió? ¿Cómo? ¿Por qué te sorprendió? Porque pensé que se iban a abrir después del TI, pues Yo me voy a abrir, pe, viejo No, entonces, a ir No, no, no estás en string, ¿no? Al Liquid ¿No estás en string, no? No, nada Pa' mirar, pues, las fleras Ah, la pe, ¿quién te va a jalar? Incubus Sí, pues, yo me voy a abrir, pe, pero no Pero no te voy a citar y ya todo Ah, pero te vas a abrir Sí, me voy a abrir Ah, que de culo ¡Claro, pe! ¡Eh! Ehhh Gracias, gracias, gracias. No nos ha sido un pelado ¿Ah? Ayúdame, pelado Oh, la gente quiere que te prendas cámara A ver... Para que muestres tu belleza Oh, pero no muestres tu pinga, feo, ah No muestres tu pinga Lámelo Oh, esto si está chapao Ah, muestres tu zapatillas, feo, tu zapatillas ¿Cuál zapatilla? La que siempre tienes a tu costado, en tu cajita Puta, pero no está acá, ahora mira lo que tengo acá, checa, checa A ver No hay nada, espérate, espérate Ahí no hay nada, ahí está mi cesta, pero mi zapatilla está acá, mira Marca ¿Qué son? Mira Ahí están todas mis zapatillas, ¿no ves? Mira, espérate, espérate A ver Mira, están todos, tengo 12 cajas ahí No, 10, 10 Pero muestra, ves muestra Es que no puedo jalar más, ¿qué fue, viejo? Pero muestra, lo pego, viejo Espérate Oh, qué feo, saca No veo ni mierda, viejo, enfoca bien Es que está basura de cámara, viejo, espérate Y ahí Oh, feo, ¿cuántas plantas tendrás ahí? En tabas, nomás En zapatillas, yo le he contado, tengo 52 mil soles Ah, lo pego, viejo Oh, qué hermoso eres, ah Oh, eres muy hermoso, papio ¿Qué estás? De verdad, de verdad, te lo juro Si te digo los precios, vas a ver que se llama, Sofía ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Un saludo muy rico, Sofía, por lo tanto, por lo tanto, te pasas un bonito cumpleaños No, veracito Me está preguntando, me está preguntando cuándo tengo en mis zapatillas ¿Cuántas tienes en total? Puta, 50 mil tengo ¿50 mil? Sí, me ha estado un culo, me arrepiento, huevón Porque, puta, no lo uso todos No lo uso todas, huevón Tú eres huevón porque tú te has comprado como 5 lubitón De lo caso ¿5, no? ¿O cuánto tienes? No, tengo 3, pero son de modelos diferentes Otro es muy hermoso, de verdad, huevón Ok, tengo la otra y la otra Y de ahí, lo que tengo 5 son off-by, 5 off-by Oh, pero tienes adictos a huevada, ¿no, Moti? Porque también cuando estábamos viviendo juntos Está donde decía, pues, estoy misio, estoy misio Y un día le dan unas zapatillas, huevón Él estaba misio, pero le llegaron unas zapatillas que recién llegaron a Perú ¿Qué estabas, qué estabas, eran? Este No, yo me acuerdo que ¿Qué eso? Ese era de J Balvin Ese era de J Balvin Y bien salió, pues Salió y lo compré en reventa Yo me acuerdo de cuando Cuando el monstruo fue a su primer viaje Ajá Y el huevón no tenía plata Y se pidió prestado para que No, 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 no De Stinger, de Stinger Oh, Moti A mí me ha contado esa huevada, Moti, la firme A mí me contaron que ni siquiera cobrabas Y ya te habías prestado para ganar de tu primer suelo de ropa, huevón Sí, sí Que pasó eso, Pese Sí pasó eso Porque fuimos y como que Yo, obviamente, me iban a pagar, ¿no? Y sabía cuánto iba a ganar Y yo le dije, Stinger Stinger, presta Mi primer suelo te doy O sea, te pago, ¿no? Ajá Y me prestaron, pero los dos Y no me acuerdo que en Versace Me compré como 11 prendas, huevón Recuerdo que me salió como 8.000, 9.000 soles por ahí A la mía, te gasté un culo de ahí Con Stinger que me compré Como que una Louis Vuitton Unos Off-White Unos Off-White Unos lentes Y una Una Que me gustó 1.800 dólares En esas dos compras Me gasté como que No sé cuánto Eso sí nos cagó, Goto Sí, sí Tú también estabas cuando nos contaron, ¿no? Me bloqueó O sea, pero qué ¿Te tiraste todo tu primer sueldo en eso? ¿O te sobró tipo algo? No, me sobró como 3.000 Sí, 3.000 por ahí Porque también estaba dando bien ¿Cómo te va a sobrar 3.000 si Si estabas, este ¿Cómo se llama? Si estabas con, creo que ¿Tú cuánto estabas de sueldo ahí? Yo estaba ahí con Lo mismo que ellos, pues, todos Todos están con lo mismo Ahí estaban en 7 o 8 No, huevón ¿Qué hablas? Está en 9, creo Todos están en 9 Sí, yo también Si a mí me querían pagar A mí me querían pagar 3.000 a 5.000 Y yo les dije Yo les dije Yo les hablé con ellos Y les dije No, da huevón Les dije O sea Les hablé en mi tema Pues no, eso ya Puta Lo que yo he hablado, ¿no? Lo parchaste Me llegaron a pagar igual O sea Me llegaron a pagar igual Yo te enseño todos mis tablas Que tengo atrás mío A ver, muestra A ver, a ver Muestra, muestra, muestra A ver, estrope Yo sé que también tiene culo Porque yo me acuerdo cuando fui A Visco Cuando él estaba en Visco todavía También tenía Claro, pues, sí Sí, yo fui el primer item En comprarme esas tablas Por eso te digo ¿Puedes mostrar, por favor? Nah Oh, pero estaba ganando bien Y me he tirado toda mi plata Qué loco No supe aprovechar en el momento Pero ya, pues, viejo Ahorita me voy a jugar por allá afuera Y ya, pues ¿Afuera dónde? ¿Aguacayo? A tu de mi casa Tengo un cuartito Y ahí voy a jugar, bro Si estás afuera de tu casa Ya decís Si no es tu casa Verdad, ¿no? ¿Os han quedado sin debut con todos? Oh, mierda Sí, güey No, loquédate Yo me voy a ir En 10 días me voy Como este mes Pero nomás Fin de mes Me voy Ay, Goto, ¿y tú? ¿Qué tiene? ¿Ya murió el proyecto ya? Puta, estamos viendo Estamos viendo ¡Hala, Pegoto! No sabemos, pues, de verdad Murió el proyecto Murió el proyecto Farid Puente Lo único que yo sé es que No, no sé nada No sé nada Ya murió Murió una era Ahora no es otra era No es otra era No es otra era La era del streamer ¿Ahorita estás en stream, si o no? Eh No es un streamer ¿Para eso me ganas, Goto? Estás con la plaza Estás con la plaza El gorro todavía no prende Goto, yo tenía confianza De que si llegaba a la final Contra Viscos Los íbamos a cachar, weón Y me ganas, weón ¿Sabes qué es lo que me da más cólera De este TI? ¿Cuál? O sea, lo que me da más cólera Es que De las llaves, ya ¿Por qué? Porque En ningún momento Dijeron que Los primeros clasificados Los cuatro clasificados Iban a estar en Upper Y los cuatro De la segunda clasificación A la firme Ningún A la firme En ningún momento Dijeron esa puta mierda, weón Y lo peor es que A ambos nos eliminó Calia Sí Sí, sí Esa huevada me Ya, eso no importa Pero ya Me llega el pincho que En ningún momento Dijeron esa huevada Como para que Ponte, si lo dicen Es que si lo dicen Y nosotros perdemos Ya no tienen la culpa Ya lo dijeron No, pero o sea Pero O sea, pero ¿Quién tiene la culpa? La única culpa que tienen Son ustedes por perder, weón Obviamente Obviamente está bien Por perder Pero O sea, pero no sabes Tú no sabes, ¿no? Yo no sé, mira Yo sí perdía Yo perdí Si aún está bien Todavía no sabes Como dije Yo no sabía Yo no sabía Que esos cuatro Iban a estar en primero Está bien Porque imagínate Si yo sabía eso De repente La mentalidad de todos Cambiaba, ¿no? Es igual, pues, ¿no? Es algo que te digo así Y cambiaba A mí lo que me da más joder El T.I. es que Viscos haya ido Sin enfrentar Sin enfrentarse a nosotros También Eso me da cólera Pero ¿Por qué se enfrentó Pero siempre es así? Sí, siempre es así O sea, siempre hay unos equipos Que van Sin enfrentarse a unos Pero eso me da cólera a mí O sea, de mi De mi ego No sé, pues, ¿no? No, este es que te va a hablar Como un pendejo O tu llave O tu llave ha sido fácil, weón ¿Cuál? Tu llave del T.I. Sí, ya sé Ya sé Pero yo quería enfrentarme Contra Viscos Porque yo sabía Que a Viscos Hubiera ganado, weón Claro, o sea Me eliminaron O sea, tú me eliminaste Yo sabía que a Viscos Lo tienen arriba Pues como el segundo favorito Y yo quería mostrar Que no es así Porque, puta No es tan favorito Como se dice, pues, ¿no? En el sentido de eso Porque tú Checa, checa su llave Del Motti, Pastela Le podíamos agarrar ¿Cómo? Checa su llave del Motti, nomás Puta Yo no, yo no he visto Mira, yo no está Fantasita No, Finn Maydas No, a la fin Mira, yo sentí presión Mira, mira, mira Yo sentí presión Cuando nos agarramos Con Leviathan, weón Porque Leviathan Leviathan estaba Que nos metía unos polvos En el screen, weón Oh, pero el screen No vale, goto, weón Yo siento que no vale, weón No, pero igual Es como que te caga Mentalmente un poco, pues, weón Mentalmente te caga un poco, ya Pero si lo tomas O sea, si no Si no Te caga mentalmente Ya no te caga ni nada Porque, mira Yo a Leviathan A Leviathan A Viscos Le hemos cachado Le hemos metido un porno Le hemos dejado 15 minutos, 16 minutos Lo hacíamos quitear, weón Mandaba a Guille Mandaba a Viscos Pero esos Eso no les importó, weón O sea, no les importó Porque, o sea, son huevones Para que pierdan, nada más Está simple Por eso te digo Es que creo que en el screen Solo sacan huevadas, nomás Es como que Ya hace esto, hace esto Y sacamos huevadas de ellos Y ya No, simplemente es que Como en el screen Ustedes le han ganado Ellos han aprendido De cómo le han ganado Y ya Ese es simplemente Eso sí Es simplemente la cosa Ustedes le han ganado Se han cachado Y han perdido Porque, puta Ellos han sabido Cómo contrarrestar eso, ¿no? Gente, escúchame Voy a josear el gordo Cuando el gordo comience el stream O sea, ahorita está como Que en sala de espera, supongo Porque solo sale una portada Nada más Cuando el gordo Comience el stream Me avisan Y yo lo joseo Prometido ¿No te digo el pincho De estar en el logro, goto? Espera, espera Antes que te vayas Pídele al precioso Que haga una cara bella Por favor, pelado Dice que hagas Una cara bella Me pedí 120 makis, weón Me llegaré a comer todo Bien, esperoto Pero es una cara bonita, pez Y escúchame ¿Pero no te digo el pincho De estar en el logro, goto? Sí, weón Si yo cuando me enteré En esa mierda Me quería cortar la pinga, weón Cuando yo Pero ya también Es que vas con otro Mindset, weón Literal Es como que estás en upper Vas, puta Todo relajado Así, ¿no? Claro Pero, pero ¿Te estás escuchando Lo que estás diciendo, tarado? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Estás escuchando Lo que estás diciendo? ¿Cómo vas a estar relajado? Porque estás en upper O sea, en upper No, o sea No es que estés relajado Vas y menos presión Vas y menos presión No sientes tanta presión Y vas libre Pero, no, ¿qué habla? Si la presión No está igual, weón ¿De qué estás hablando? No, no No, esa va es mentira Por upper Vas más tranqui Sí, es que por upper Vas más tranqui tú O sea, tu equipo Se siente más tranqui Por lower Hay personas Ponte, que son nuevos Jugando en las closets Y siente más presión, weón Por eso te digo Que mi equipo No, obviamente Porque mi equipo Ya todos han ido a un TI Y todos han jugado No, tú dices eso Que han sentido presión igual, weón Tú puedes decir eso Obviamente, sí Pero yo prefería Yo no sé por qué No hicieron esto Por qué no hicieron Los ocho que clasificaron Los pusieron arriba Y a Heroin Leviatán Mayas Y Biscos Los pusieron una llave adelante Porque mira Date cuenta Igual pasaron los cuatro Los cuatro pasaron igual adelante Sí, burde muy cabrón Todos tienen Claro Pero, claro Eso es lo que vi que Debió pasar ¿Sabes por qué pasó eso también? Se quejó uno de Uno de De Europa se quejó ¿Quién se quejó? Saxa? No Creo que sí fue Saxa Se quejó Porque también pasó en Europa Se va a pasar en todos lados Sí, en todos lados Pero no dijeron O sí dijeron Puta, si dijeron Eso está mal Igual, ¿no? O sea, si dijeron Está mal de nosotros perder Ustedes perdieron La primera clara ¿Con quién perdieron? ¿Contra quién perdieron? Contra Cali Si Cali nos eliminó Milla Claro, Cali Y Agosto Pero claro Sí, sí, sí Yo me acuerdo Esa cosa sí lo vi Yo me acuerdo Que cuando se ganó Oye, lo peor que Les han ganado un B o tres Todavía No, a Cali A él le ganó un B o tres A mí me ha gustado O, pero a la firme O sea, los goles no estaban jugando mal Para mí No, no estaban jugando mal No estaban jugando mal Y nosotros no estábamos jugando hasta el culo Sí, sí No estaban jugando mal también A nosotros sí nos cacharon Literal Los dos juegos nos cacharon No fue parejo Nos cacharon, literal Nos dieron culo Se veía venir Oye, peces hermosos Yo sí voy a chilear un toque Porque el gole voy a aprender Y después me quito nomás Te pehuevón ¿A dónde te vas, Goto? Nada, voy a estar en mi casa Chileando Sino que no No he prendido Tipo como para estar todo el rato O sea, solo prendí un toque Y de ahí me enteré Que el gordo va a ser su eso El jacuzzi Y esas huevadas Y ya hace un momento Lo voy a hostear Y voy a poner a ver Netflix O ver un toque sostiene El gordo, supongo ¿El gordo ya prendió ya? No, todavía O sea, ya prendió Pero está como tipo En sala de espera Una cosa así En sala de espera Ya tiene 7k O sea, ya es que tal Está con la... 8k, huevo Oye, pero yo digo... Oye, pero yo digo... Oye, ¿te imaginas a cuánto va a llegar el gordo hoy día, huevo? ¿Cómo, cómo? ¿A cuántos viewers va a llegar el gordo hoy día? O sea, yo creo que llega como 20, 30, 30 Mira, si tiene 8k Yo tengo ahorita 11 Lo voy a hostear Y ahí nada más son 21 Yo lo veo 30 ¡No, qué chabos, huevo! Son 18, 18 Me fui de Pepa ¿Te fuiste Pepa? ¿Qué chicha, huevo? Me fui de Pepa Me fui de Pepa 18, son 18 Yo lo veo 30 En 30 30k, 30k ¿Tú crees, huevo, que llega 30k, huevo? Sí, sí, sí Mano, es que al comienzo No va a entrar mucho Al comienzo no va a entrar mucho Luego cuando esté pasando las horas Por ejemplo Que Aida ponga en su ¿Cómo se llama? En su Instagram Que ya está acá O así Van a llegar más gente, mangas Y obviamente la gente va a comenzar a decir Oh, están acá Están, mira quién está acá Y están a pasar la voz Y todos van a entrar De poco a poco Van a estar entrando, entrando, entrando Esa va como a rotar un guiro A la final es cuando Esté por puta Una hora, dos horas Esa hueva ya Va a estar como 30 Por ahí Va a estar explotando Esa hueva Va a estar explotando ¿Eh? Ya, pero Y todo esto ¿Cómo va a ser Goto? ¿Dengo qué? ¿Dónde soy? Ya sabía ¿Qué? Sí, Goto, es más sano ¿Dónde soy día, Goto? Ni cagando Vamos a hacer algo hoy día Si es jueves Goto Yo tengo una flerita, Goto, tuya Calientita ¿Qué hablas? No les huevamos, tía Calientita, Goto Creo que ya está Ay, mira Están los galácticos Todavía mira quién es de stand Todavía ¿Dónde? Dialis Chaka Masoku Y el gordo Ya, pues ya comenzó Ya ¿Ya comenzó el show? Vamos a meterle Sus juegos al gordo Sí, vamos a meterle ¿Xá? Vamos a meterle